Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Rehabilitación Online. Hoy te traemos la segunda parte de los 10 mandamientos para padres de hijos con discapacidad intelectual. Mandamiento 6. Sé constante, pero no desesperes. Habrá niños que requieran de muchas repeticiones para lograr ciertos cambios en su conducta y desarrollar ciertas habilidades. Esto puede sonar agotador y estresante, pero persiste. Un día te sorprenderán. Mandamiento 7. No hablarás de tu hijo como si él no estuviese presente. Sabemos que muchos niños con discapacidad no pueden hablar. Esto no significa que no te entiendan. Evita hablar de ellos como si no estuviesen frente a ti. No los compares con otros. Mandamiento 8. No pierdas el sueño pensando en el futuro. Ninguno sabe lo que nos depara el futuro. La ciencia y las intervenciones terapéuticas cada vez son más efectivas. Invierte en su independencia y pronto verás las recompensas. Pensar en el futuro solo te traerá angustia, ansiedad y tristeza. Mandamiento 9. Aprende a ser tolerante. La falta de tacto social, muchas veces hacia las personas con discapacidad, nos llevan a situaciones de discriminación y poca tolerancia. Pero demostremos un comportamiento educado y no caigamos en el mismo nivel de los que ofenden. Mandamiento 10. Pide ayuda cuando lo necesitas. El ser padres no es nada fácil. Incluso a veces no podemos darnos el lujo de sentirnos enfermos. Si te envuelves en un sentimiento de tristeza, de depresión o de ansiedad, recuerda buscar ayuda con un profesional. Ponte tus límites. Recuerda que la calidad de vida para tu hijo es cómo te sientas tú para proyectar esa misma satisfacción de bien hacia él. Estos fueron los 10 mandamientos, parte 2. Esto fue Rehabilitación Online. Con Punche Perú. Gobierno del Perú.